Teoremas de las secantes a una circunferencia Voy a trazar entonces las secantes que parten desde un punto común P y vamos a colocar punto A, B, C, D Entonces, para poder demostrar este teorema vamos a tener que trazar algunas líneas que nos permitan formar triángulos vamos a trazar ahí desde A a D y desde B a C Entonces se nos formaron varios triángulos pero hay algunos triángulos que nos interesan que son los que nos van a permitir llegar a la demostración Nos vamos a fijar en los triángulos A, P, D Fíjense, A, P, D y el triángulo C, B, P En esos dos triángulos nos vamos a fijar Si quieren, para tener mayor claridad en lo que estamos trabajando hacemos aparte los triángulos que les acabo de mencionar el A, P, D que está de esa forma, ¿cierto? A, P, D y el otro, más o menos por ahí aproximado que corresponde a B, P, C B, P, C Ya, lo primero que debemos darnos cuenta es que los dos triángulos que acabo de señalar y que aquí dibujé tienen un vértice común que es P por lo tanto ahí ya hay un ángulo que es de la misma medida y de lo otro que hay que darse cuenta es que el ángulo que está en A el ángulo que está en A o sea, S tiene un arco y ese arco es B, D ¿cierto? el ángulo que está en A vean que termina justo en los puntos B y D o sea, subtiende el arco B, D y el ángulo que está en C nos fijamos que también subtiende el mismo arco o sea, el ángulo que está en A el ángulo que está en C tienen igual media como tienen igual media son congruentes y por lo tanto ya tenemos dos triángulos en el cual podemos aplicar el teorema ángulo-ángulo y determinar que estos dos triángulos son semejantes entonces como son semejantes podemos establecer relación entre sus lados la razón puede ser P A esa P D fíjense que estoy aquí trabajando con P A y con P D ahora P A está opuesto a un ángulo ¿cierto? que no tenemos nada marcado y P D es el opuesto a que tenemos marcado con una rayita entonces en el otro lado debemos en el otro triángulo hay que hacer lo mismo hay que buscar el que no tiene nada marcado que en este caso es el ángulo que está en B y su opuesto corresponde a el trazo P C P C y aquí dijimos P D opuesto a una rayita entonces buscamos el que está opuesto a una raya en realidad aquí marqué los dos con uno así que voy a agregarle a este una línea ¿cierto? al que está en A este y al que está en C también una línea para que no nos enredemos por lo tanto si dije el trazo P D aquí está P D es el que está opuesto a dos rayitas y el que está opuesto aquí a dos rayitas corresponde a P B si efectuamos el producto cruzado nos queda que P A por P B es igual a P C por P D y ahí entonces comprobamos el teorema de la secante donde se da el producto de P A que es la secante completa el segmento de secante completo multiplicado por B que es el trazo exterior y P C por P D P C corresponde al trazo total por P D que es el trazo exterior que es el